El primer reto es cambiar el paradigma de lo que era y lo que hoy es la justicia administrativa. La entrada en vigor ya por ley en diciembre de los métodos alternos de los famosos MASC o métodos alternos de resolución de conflictos nos obliga a replantearnos de una manera responsable cómo se tiene o cómo vamos a llevar la impartición de justicia, pero también desde el punto de vista de la prevención. Por ello, este tema nos involucra tanto a las autoridades administrativas como a los propios ciudadanos y a los propios tribunales. A partir de la reforma de diciembre del 2023, nos genera un año para iniciar el procedimiento de adaptación, adecuación a nuestras normativas, tanto a nivel federal como a nivel local, para que inicie todo ello. ¿Qué es lo importante en esta nueva forma de ver la justicia? Pues que se va a manejar desde un punto de vista preventivo, pero también correctivo. Y será una justicia mucho más rápida, mucho más expedita. Obviamente, cambia en su totalidad la forma de llevar la justicia administrativa. Hoy, el ciudadano tendrá un contacto mucho más cercano, más directo a esa impartición de justicia y también a las autoridades. Esto, evidentemente, requiere un gran compromiso. Por ello, necesitamos imponernos a las nuevas oportunidades, pero sobre todo a los nuevos retos, capacitarnos y lograr que funcione una reforma tan importante como esta. Gracias. 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 Gracias.